¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es Assassin's Creed 2 y hoy estamos aquí en la villa, en la villa Auditobre y estamos también con Leonardo, Leonardo Da Vinci, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a hablar con él porque tenemos... ¡Exio, me alegro de verte! ¿En qué puedo ayudarte? ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! Tenemos otro códice que darle, unos cuantos Bien, creo que esta es la clave Si reescribo esta línea, funciona Ajá, perfecto Pues nada, ya están descifrados los códices, los seis códices que me faltaban, que madre mía, dónde lo he tenido que buscar Y después de encontrarlo ya puedo pasar, bueno, 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 toda la familia reunida, la verdad Os voy a enseñar una cosita y a paso, por cierto, ojo aquí Porque luego de esta serie, esta serie ya está terminando, le quedarán menos de cinco capítulos seguro Me digo cinco para no equivocarme, a lo mejor dos, a lo mejor uno más, no lo sé, en fin Aquí, si me pongo en esta vista, veis que no hay nada, ¿no? No hay ningún triángulo, ningún 27, 72, o lo que sea, ¿no? Aquí no hay nada, ¿eh? Y veis que es justamente aquí, no hay nada, bien Simplemente quiero dejar constancia con eso ¿Por qué? Porque eso, lo que estoy diciendo va a aparecer de nuevo en otro juego O sea, en el siguiente juego Así que, bueno, aquí tenemos a estos compañeros Y, como veis, como veis, yo ya he pillado la armadura de Epsio El problema es que no tengo ni idea de cuándo la pillé No me acuerdo de cuándo la pillé, madre mía Porque, bueno, cuando la pillé, la pillé antes del parón que hice O sea, antes del parón que hice Ya sabéis que hice un parón con el Assassin's Creed Más que nada por tiempo, no por ganas Y ese parón que hice Pues, la verdad es que Más que nada es que quería hacer toda la... O sea, conseguir todos los... ¿Cómo se llaman? Todos los discos estos de los antepasados y demás Así que, bueno, no vamos a leer los antepasados de esta gente Porque no hay ganas Lo que vamos a hacer es hablar directamente con nuestro tío Llegó el momento Vamos a terminar lo que mi padre y tú empezasteis hace tantos años Así sea Tal vez consigamos dar sentido por fin a esta profecía Y malograr los planes del español, sea cuales sean Debemos empezar localizando la cripta Las páginas del códice nos guiarán Vamos a estudiarlas Genial A eso me refería, ¿no? Fuimos... Vimos seis criptas de antepasados Conseguimos los objetos que había en ellas Y gracias a eso, pues, ya desbloqueé la armadura de mi antepasado Altair Y, bueno, pues, Jisoo02 se ha conectado un pin pa' ti En fin, descifra las páginas del códice Aquí recuerdo que yo tuve un problemilla Ojo, Rodrigo Borgia, vamos a escucharlo Rodrigo Borgia, alias El Español Un siniestro borrón en la historia de la humanidad Rodrigo dejó un rastro de sangre en su objetivo de unificar Italia bajo la bandera templaria Quien se le ponía acababa descuartizado dentro de un saco O si estaba de buen humor, envenenado Una vez que lo eligieron Papa, Rodrigo, también llamado Alejandro VI Usó su influencia para entrar en guerra contra cualquier ciudad que se opusiera a los templarios Después están los rumores de Película X Cientos de cortesanas traídas al Vaticano en Carnos Y la íntima amistad del Papa con su hija ilegítima, Lucrecia ¿El ol? Así, debo añadir que los asesinatos nunca cesaron Mientras se entregaba al libertinaje Rodrigo seguía asesinando enemigos tras las bambalinas Consolidando el poder de los templarios Y preparando el momento de tomar el poder O sea, por lo que he entendido El nota este se tiraba a su hija, Lucrecia Bueno, 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 bueno Ahí lo dejo, en fin Aquí supongo que habrá que poner lo que viene siendo el fruto Que ya sabéis que lo logramos Y esto será para poner todo Todas las páginas, ¿no? Como veis ahí Valor de Monterriogini Más 1.065 Pero vamos Dinero tengo de sobra Vista de Águila ¿Para qué? Para ver el mapa Es bastante sencillo Prácticamente aquí hay que rotar Y unificar todo, más o menos Así que nada, lo hacemos Un poco tedioso Puede ser Pero sencillo De momento Esto sería Por lo que yo empezaría ¿Vale? Así que venga Ponemos todo ahí Perfecto Epa Debería ser así Pero no No encuentro la forma Esto era Vale, 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 vale Ya la he encontrado Perfecto Madre mía Pues nada Interactuamos otra vez Creo que esa era O sea, ya se ha completado Era esta La tontería Y siempre me pasa lo mismo O sea, siempre que El juego este Me lo pasa como Cuatro veces Más o menos Y siempre Siempre es lo mismo O este O este Y creo que era siempre este Pero bueno En fin Ya está Genial La verdad Y ahora pulsa Círculo Para interactuar Aquí con Lo que viene siendo Ya El fruto Habré hecho algún corte ¿Eh? Puede ser Ojo Y fijaos Es un mapa mundi Completo Pero en él Aparecen tierras Que no existen O que no se han descubierto Ahí está Imagino que aún Hay que descubrirlas O redescubrirlas Ahí está ¿Cómo es posible? Quizá la respuesta Esté en la cripta ¿Entonces veis dónde está? No No puede ser La cripta Al parecer La cripta Está en Roma Entonces en español Por eso hizo Que la nombraran Papa Ahora No solo ha conseguido Acceso a la cripta Sino también Al cetro ¿Qué cetro? El códice Habla de dos llaves Dos fragmentos Del Edén Imprescindibles Para abrir la cripta Uno es el fruto Y el otro es el cetro El cetro papal Es el segundo fragmento Del Edén Hemos buscado Estas respuestas Durante largas décadas Y ahora por fin Las tenemos Bien Perfecto Perfecto De último capítulo Porque ahora Pues nos iremos A Roma Y bueno Nos vamos a ir ya A Roma directamente Voy a pillar un poco De dinero ¿Por qué no? Así es la avaricia ¿No? Voy a pillarlo simplemente Más 14.000 Tengo 365 ¿Vale? Quería que iba a subir Un poquito más Pero bueno Bien Pues nada Vamos a hablar aquí Con Mario Y a ver que nos cuenta Nos llama O sea que vamos a ir Los dos ¿Seguro que quieres ir A Roma? ¿Estoy seguro o no? Sí, claro que estoy seguro Hombre ¿Cómo no voy a estar seguro? Soy Etsio Editore Madre mía Que sí estoy seguro Fijaos Estaba pensando El tiempo ese Que he estado pensando Y que no estaba Del todo seguro Era simplemente Si iba con esta ropa O me iba Con la Con la del principio ¿No? La blanca Pero es que esta Me mola muchísimo Así que Así que no Me quedo con esta Que es supuestamente La de Etsio ¿No? Perdona La de Altair ¿No? O algo así Aunque la de Altair Era blanca Bueno, no sé Me estoy rayando un poco En fin Tiempo de carga Y de guardado Así que Habrá que esperar Y esto ya es Roma Supuestamente 1499 Fecha importante Madre mía Esto es que es Épico No lo siguiente Épico No lo siguiente Madre mía Vaticano Tiene que estar Por aquí cerca Vale Y estamos ¿Dónde estamos? Creo que estamos En el puente Capilla Sixtina Perfecto Y asesina A Rodrigo Borgia El español Creo que estamos En el puente Sixto Creo Aquí está Sí, este es ¿No? Sí, me suena a mí Que es este Creo Creo que sí Casi seguro Pero bueno No me cae Mucho caso De todas formas Pero casi 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 seguro Vale Pues tendremos Que ir por aquí No Pues nada Primer fail En Roma Estupendo No pasa nada La verdad Es que este juego Aquí me quedé Con muchísimas ganas Pero con muchísimas ganas De De intentar O sea De ir por toda la ciudad De Roma Pero claro No pudo ser No Los programadores Simplemente hicieron Una pequeña vista Y ya está Y ojo Ojo Que la vista Es Es increíble No El puente Sixto es ese Me parece a mí Ese En vez de este O es este No lo sé En fin No lo sé Lo siento Lo siento En fin Vamos a seguir subiendo Por aquí E intentar Llegar a la capilla Sixtina A poder ser Como veis Aquí tengo que utilizar Mi habilidad De doble salto O como se llame La verdad Que tampoco sé Como se llama Y Y ojo aquí Lo podemos hacer Con discreción ¿Hay alguien más? Si Oh lol Ya la he liado Ya la he liado Si es que soy tonto Pero bueno Da igual No pasa nada No pasa nada No pasa nada Venga por favor Eh Que me están lanzando flecha Fíjate Tengo una flecha En la espaldita Hola Muy bien Otra más Vale 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 Tranquilidad Tranquilidad Que yo quiero que me ataque El de la lanza Por favor Atácame Oh le ha dado El de la flecha Al otro Venga tío Me cago en ti Joder chaval Eh Que se cae Se cae A ver Lo podemos agarrar No No Oh A tirar al otro Vale 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 Venga tío Que pesado chaval En serio Eh Ahora Gracias Amigo mío Gracias Toma Pilla Venga Toma No No tío No 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 hombre No Me cago en el nota este Que es tonto No lo siente Eres tonto No lo siguiente Eres tonto No lo siguiente Chaval Ven para acá Ven para acá Me cago Ah no te puedo agarrar No no te puedo agarrar Pues te quito la espada Ah tampoco te puedo quitar la espada No Ah que me das Que me das No que me das Chaval Potoma chaval Potoma Me cago en Panini En Sumatra Y en todo Chaval Es que lo que quería hacer Era clavarle con la lanza Hay una animación Que está muy guapa Me iba a salir Pero el nota El arquero este De los cojones Pues Ha hecho que no Que no suceda Así que nada Venga Pilla compañero Y Bonita espada Que tienes tú Muchacho Madre mía Y además Pincha Corta Corta Eh Que no me dejas No Lo siento Lo siento Si no me dejas Allá tú Vale Tendremos que subir por aquí Mira por aquí justamente Voy a ir más rapidito Que yo también estoy haciendo aquí El tonto Y Hola compañero Eh Que no tenía puesto Me cago en 10 Que no tenía puesto el Epa ¿Dónde ibas tú? Venga 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 A ver si hago Una animación Que quiero hacer O no Vale Venga Atacamos 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 Y No Atacamos otra vez No Eh Relaja 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 He dicho A ver Quiero que me salga una animación Ahí le he dado Y ahora Venga No No me sale Oh Si me sale Si señor Esa animación está muy guapa Como veis Fijaos Está muy guapa Me encanta esa animación Y quería que Quería enseñarla Ya que lo he hecho muy poco en el juego Así que nada Vamos por aquí Bajamos Genial Y seguimos bajando Madre mía que la cámara Se le va a la olla Vale Continuamos por aquí Aquí hay un señor Y Eh Pero que ha pasado Madre mía Con los fallos que estoy teniendo En fin Vamos a sacar ya Eh Oh Que tenemos aquí otra lanza Venga Atácame Pero no me va a atacar Vale Pues si no me ataca Lo siento Eh Es que me atacan Me cago en todo Me atacan justamente En el peor momento Me atacan siempre En el peor momento Me cago en todo Me cago en todo Tú chaval Tú chaval No 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 Venga Estoy preparado Toma El primero Segundo Venga ¿Quién? Tranquilo En serio Quiero que me ataque el de la lanza Y no me atacan Me cago en todo Toma Pilla Chaval Para que veas bien Para que veas bien No, 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 no Coge la lanza Epa ¿A dónde ibas? Mierda Ha hecho otra vez la animación esta de mierda Que no No la quería Pero bueno Quiere que sacarla Ah, no, no, no Me he equivocado de control Madre mía Vale Pilla Ahí está Sí señor Y Toma Una más Y te mato Tú lo has decidido Tú lo has decidido A placa Sí señor Es que las animaciones son brutales Es que me encantan En fin Vamos Supongo que por aquí arriba No Porque Nos dice que es por aquí Así que nada Vamos a hacerle caso Y Avanzamos Genial Asesino Asesino Uh Uh Un caballo Genial Madre mía Lo juego Vale Apartaos Scoria Apartaos Venga 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 Corre 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 Y Ojo 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 No Salta Me parece que el caballo Podría haber saltado ¿No? Lol Vale Pues me voy Me voy O me los cargo a todos Me voy O me los cargo a todos Toma chaval El primero Espérate que el cuchillo Me mola también muchísimo Venga 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 Que hace muchísimo tiempo Que no jugaba esto Vámonos Vámonos Vamos A ver quién consigue darme Eh Y si no empiezo yo también a dar Es más Epa ¿Dónde ibas tú? Eh Especialito ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Más gente? Tú Ven para acá ¿Quién más? ¿Quién más? Venga Venga tú Vete Para abajo O algo Venga No 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 Vale Eh Opción B Opción B Eh Estar con el caballo Tranquilamente Pero tranquilamente Apartaos Scoria Lol Bueno Pues Nada Aquí vamos a tener Que matar a la peña Venga Tú Ah Tú nos quieres ¿No? Toma chaval Espérate Tú también ¿No? Patadita en los cataplines Venga tú Muerto También ¿Quién más? Ahí está Sí señor Vale Venga tú Por detrás Eh ¿Pero por qué me atacas chaval? ¿Por qué me atacas tú? Venga Otro muerto Genial Vamos a ponernos esta Para matar del tirón Lo que pasa es que es más Complicada ¿Lo veis? Porque hay que medir bien el tiempo Del ataque Que me atacan Este tío me ataca así Sin más Y es un mala gente Es un mala gente Es un mala gente Es un mala gente Madre mía Pero lo toda la vez ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Me cago en diez Muérete 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 Vale Venga Vámonos 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 Venga aquí Jolín Me cago en todo Que soy malísimo Uh Muerto Perfecto ¿Y tú qué compañero? ¿Tú? ¿Qué? Ahí está Venga Chaca ahora Me cago en panini ¿Eh? Soy malísimo No lo sienta A ver Venga O sea Siempre Siempre mato al que acaba atacando O sea Otra vez Mal Pablo mal Venga 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 Se puede Se puede perfectamente No En serio Yo con el martillo tengo un problema ¿Eh? Ahora Vale Me he concentrado Y ya está Perfecto ¿Tú qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? No 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 Vale Vale Relaja 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 Vale Ya está Relaja Relaja ¿Cómo se podía saltar? Me cago en panini En su madre En todo Vamos por aquí Ahí está Y como veis Las puertas se iban cerrando Apartaos Scoria Gorgonita Apartaos Vale Quería hacerlo un poquito mejor Pero bueno Corre 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 Me cago en panini Corre Que te van a tirar piedras Te van a tirar piedras Sale Tres Dos Uno Vale Tranquilidad 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 Y sube Sube ya Sube ya Sube ya Sube ya Y pilla Chaval Pilla Me cago en panini Así que venga Perfecto Hacemos así Y tenemos aquí abajo A nadie Pero tenemos aquí un salto de fe El cual Está genial Porque ahora Simple No Hola Me cago en todo Quería hacer otra cosa Pero no me ha salido Me cago en panini Eh Eh Que no veo No veo No veo Madre mía con la peña Toma Chaval del martillito Toma el del martillito A ver A ver Nada de nerviosismo Toma chaval En toda la garganta En toda la garganta Venga Atácame Toma chaval Y ahora quien Me ataca Ahora quien me ataca Que me ataquen En serio Otra vez la misma animación Tres veces Ah A puño Venga a puño Oh Que se defiende bien Vámonos 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 Toma chaval Cabezazo Y patadón O rodillazo También llamado rodillazo Madre mía Como estoy Madre mía Como estoy Chaval Estoy que me salgo Hablando de salir Tú tienes que salir Venga Hasta luego Vale Y ahora A por ello Ahí está chaval Ay Que buenos amigos somos En fin No Toma chaval Menos mal Antes de que me vea y todo Ha sido bastante rápido Tengo medicina Así que genial Y aquí hay otro señor El cual Quiero hacer una animación Que también está muy guay Pero no me sale En fin No 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 A ver Puedo hacerlo desde aquí No Si Si que puedo Lo veis Madre mía En fin En fin Será fin A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a relajarnos Un poquete ¿No? Vale Creo que mejor No nos relaja Otra vez Me he equivocado De cambiar de arma A ver A ver Al nota este Me lo quiero cargar Por lo tanto LOL LOL El del hacha LOL El del hacha A ver A este me lo quiero cargar ya Me cago en 10 Que no me ataques a la vez Por favor Que eso se es muy cobarde Vale Tranquilidad Tranquilidad Aquí hay Me cago en todo Que no me ataques a la vez Venga El primero Me cago en todo Y me cago al gordo Que no me lo quería cargar Espero no cargarme Al otro gordo Venga 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 Vamo Vamo Me cago en 10 Vamo Me cago en todo Muere Muere Ahí está Si señor Y ahora tú A ver Tú compañero Vete por ahí Y Ahí está Muerto Muerto Muere Que mueras chaval Si tengo la hoja Vale ¿Ha muerto o cómo? Ahí está Muerto Si señor Si señor Ahora pillamos esto Y se van a cagar Epa ¿A dónde ibas? Gordín Flon Vale A ver si me ataca el gordo Por favor Y me dejan los demás Porque hay una animación Que está muy guapa Que es esta Chaval Es que es la leche Es que simplemente Por esa animación Vamos a pillar el hacha He dicho pillar el hacha Tranquilo 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 Vamos a pillar el hacha ¿Dónde está el hacha? Este es el hacha Aquí está ¿A dónde ibas? Madre mía Madre mía Toma Pilla Espérate que ahora No la puedo sacar Es lo que tiene Es tan grande Que no se puede sacar Vale Cuidadito Cuidadito He dicho Vale Perfecto Nos vamos por aquí Y Epa Tranquilito Tranquilito ¿Quién me ataca? ¿Quién me ataca? Tú me atacas Pues hasta luego Y este Quedas tú todavía Epa ¿Dónde ibas compañero? Creía que no te había visto Pues no Te equivocas Vale Así que nada Continuamos por aquí Ojo Tendremos que escalar Y Y Tenemos que avanzar Por aquí Tito 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 Vale Ahora se abrirá Pues lo que viene siendo La parcela de abajo Y ya está Así que Bueno Pues nada Me tiro Ahí está Y Ojo Ojo Que aquí tenía yo dificultad En pasarme esto No el primero No el primero Hola compañero Adiós ¿Por qué lo matas Si no te ha hecho nada? Ya Pero eso no se sabe Eso no se sabe A lo mejor te estorba En algún momento Vale Ahora entramos en la sala Complicada Que recuerdo yo Que era complicada O a lo mejor Ahora es muy fácil Espero que sea así A ver Apartaos Que os soportáis Vale Y vamos a ir a por este Rápidamente Vale Tenemos uno Aquí El cual El cual Me lo puedo cargar yo ahora No 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 Oh Si 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 Pues no 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 Vale No Me como que me ha detectado Chaval No me ha podido detectar Me cago en Panini En Sumatra y en todo Vale Volvemos otra vez De nuevo Y tranquilidad Tranquilidad Vale O sea No es complicado Hemos visto que no es complicado Simplemente que yo soy tonto Perdido Bien No es complicado Además esos dos están amamonados Por lo tanto Por lo tanto puedo abrir sin matar a nadie O eso creo Aunque no lo sé con seguridad También podría echar dinero ¿No? Ahora que se me ocurren las cosas Otra vez desde aquí Me cago en Panini En fin Da igual A este hay que cargárselo Toma Pilla Y nada Venga interactuamos Y Y ahora ya Tranquilamente Lo haremos Vale Tu compañero Muerto Vale Cuidadito aquí Que hay alguien Rondando No sé qué está pasando Pero no me metes en ello Por favor Vale Perfecto Y Perfecto Perfecto Bien Yo es que siempre prefiero Matarlos a todos La verdad Pero bueno Vale Aquí tenemos a dos Los cuales Uno está como mirando Mirando aquí A esta esquina Y eso no me mola ¿Eh? ¡No! Vale Muerto Me cago en su madre O sea Maldito monje de mierda Es que Vamos a ver No ve que estoy matando a gente Ahora te aguantas Ahora te aguantas ¿Eh? En fin Ha salido todo bien Creía que me iban a descubrir Por matar al monje ese Menos mal que no ha sido aquí Así Aquí he estado yo En persona Aunque es bastante más grande De lo que aquí parece Inspirada de la arquitectura Tal, tal, tal Aquí lo podéis leer un poquito Así que nada Está muy interesante Y las obras también ¿Qué tal? Minos bien ¡No! 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 Madre mía, ahí veis la traducción, ¿vale? Está obviamente hablando en latín. Y ahora sí, avanzo. Me gustaría escucharlo completamente porque nunca lo he hecho. Como veis, por cierto, veis ahí una cosa que brilla al lado, tanto en el derecho como en el izquierdo, es algo extraño, pero lo que es más extraño es que el nota salga dorado. Ya sabéis que la luz dorada supuestamente es que son amigos, ¿no? O son objetivos. La verdad es que no lo tengo yo muy claro. Pero bueno, lo descubriremos ya en el siguiente Assassin's Creed. Al menos lo mejor. Vale, creo que me lo voy a cargar ya porque me está aburriendo y yo no soy mucho de misa. Así que nada, vamos a darle y a matarlo. Adiós. Y aquí acabará el juego. Creí, creí que ya lo había superado. Pero soy humano. He esperado tanto. He perdido tanto. Me temo que no. ¿Eh? Ostras, el cetro. El cetro. Ojo, ojo, ojo. ¿Un campo de fuerza o algo? No, pues. Fijaos, está controlando a los otros. O los están matando. Pero creo que a mí no puede porque tengo el fruto. No es que lo resistes. Correcto. Vete al infierno. Toma ya. Ojo, ojo, ojo. ¿Esto qué es? Si alguien ha visto o ha jugado al Assassin's Creed 1, el cual puede ser que lo juegue. Que no sé cuál jugar después de este. Tienes un poder impresionante. Pero si crees que te vas a salvar, estás muy equivocado. Ojo, todos los etsios. Venga, a por él. Vámonos. Eso sí. Tienen diferentes ropajes, ¿no? Venga, vamos a por él también. Venga, venga, venga. La carga, la carga. Es más. Es más, ¿para qué? Vamos a pillar el cuchillo. El cuchillo, cuchillo. Ahí está. Lanzamiento de cuchillo. Y, eh, eh. A mi etsio lo dejas tranquilo, ¿eh? Nada de tirarlo. Toma. Pilla, gordaco. Pilla. Vale. Ahora ya. No, no, no. Te pilles. Epa, ¿a dónde ibas? Pilla. Uh, le he dado a uno sin querer. Toma, chaval. Toma, chaval. Eh, eh, eh. Relaja, gordaco. Epa, ¿a dónde? Bueno, vale. No le puedo quitar el cetro. Estaría muy bien poderle quitar el cetro. Pero no, no, no se puede. Vale. Tranquilidad. Vale, es que no me puedo defender con eso. Me cago en diez. Pero, bueno. Vamos a ver si así con la cuchilla podría ser algo. Que creo yo que no. Pero, bueno. Vamos a verlo. No, no puedo. No puedo. Así que nada. Pilla, 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 pilla. A puño ya, chaval. A puño, a puño. Sí, ¿no? Con que esas, ¿no? Venga, 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 venga. Epa, ¿a dónde ibas? Toma, chaval. Vale. Pues no. Toma. Ahora sí que te he dado. Ahora sí que te he dado, ¿no? Compañero. Eh, eh, que me ha tirado. Es un viejo y me está dando, eh. Me está dando, pero fuerte. A ver, ¿lo puedo agarrar? ¡Oh, que lo puedo agarrar! ¡Potona! No, no consentiré que me lo quites. Se acabó, Rodrigo. Deja de luchar. Y te prometo que el final será rápido. De veras, Ezio. Si estuvieras en mi situación, te rendirías con facilidad. ¿Por qué no lo averiguabas? Por fin. Y ahí es cuando todo el mundo dice, ¡Echíos, gilipollas! Pero bueno, no pasa nada. Estaba en el guión. Jejeje. Ahora me encargaré de ti. ¿Os acordáis que me clavaron la otra vez un puñal? Pues esta vez en el otro lateral. Fue en el abdomen derecho y ahora en el izquierdo. ¡Genial! Ahí voy sangrando, madre mía. Y este ahora sí que será el final. Moriré ahí desangrado y se acabará la historia de Ezio y moriremos todos. A no ser que me levante, haga presión en la herida, aguante el dolor. Y intente ir al pasajizo secreto que lo he visto más o menos. Y además arriba, ¿os acordáis que vi como unas cosas que brillaban? Esas dos cositas son estas. La verdad es que ando bastante bien. Y eso que tengo, bueno, que me han atravesado con un puñal. O sea, flipan, ¿no? Madre mía, en fin. Da igual. Estamos bien de momento, así que le damos ahí. Y bajamos por la cripta. Por la cripta. Pablo, ¿sabes hablar? Por la cripta. Y, y. Uh, ahí hay dos caminos. ¿Derecha o izquierda? O sea, ¿cuál de ellos decidiremos? Uno será la muerte y otro será la vida. No, no, no. Es broma. Los dos convergen en el mismo sitio. ¿Lol? ¿Y esto? ¿Y ese que hace ahí apoyar la pared? Madre mía, qué chulo esto, ¿no? Vale, vamos a bajar. Está muy bien. Madre mía, qué madera estás hecho. Porque se ve las armas que llevo. Muy bien. Jugaremos con tus reglas. O sea, este tío que tiene ahora mismo todo el poder para matarme va y también decide... Eh... ¿Qué es loco? Que frescas en la cripta, Rodrigo. ¿No sabes lo que hay en su interior? ¿De veras quieres convencerme de que los poderosos asesinos no lo imaginan? ¿Qué hay que imaginar? ¡Dios! ¡Dentro de la cripta está Dios! ¡Claro que sí! ¿Pretendes hacerme creer que Dios vive debajo del Vaticano? Es una sede más lógica que un reino sobre las nubes. ¿No te parece? Rodeado por coros de ángeles y perubines. Una imagen preciosa, pero la verdad es mucho más interesante. Madre mía, el viejo como pelea, ¿eh? Digamos que te creo. ¿Qué esperas que haga él cuando abras esa puerta? Me da igual. No busco aprobación. Solo poder. ¿Crees que él te lo entregará? Pues no responde. El ser que hay al otro lado de la pared no podrá resistirse al cetro y al fruto. Fueron creados para someter a los dioses. Se supone que Dios es omnidiscente y todopoderoso. ¿Crees que dos antiguas reliquias podrán con él? No tienes ni idea. Tomas tus imágenes de un libro vetusto y antiguo. Un libro, por cierto, escrito por hombres. Tú, que eres el papa, ¿desprecias así el texto sagrado de la religión? Tan ingenuo eres. Me hice papa porque eso me otorgaba muchas oportunidades y también poder. ¿Crees que me tomo en serio una sola palabra de ese ridículo libro? En él no hay más que mentiras y superstición, igual que en cualquier otro texto religioso escrito en los últimos diez mil años. Madre mía, madre mía, que se enfada. ¡Eh, eh, eh! No te enfades mucho, ¿eh? No te enfades mucho que estás a un toque y te rompo la boca, ¿eh? Vale, parece que ya no habla más. Así que voy a darle la última yoya, supongo, ¿no? Venga, ven, ven, ven para acá que te vas a llevar la última yoya. Tranquilo. A la tercera vencida, ¿qué será esta, no? Toma, chaval. Ah, pues no, a lo mejor no es esta. Cuadrado, pulsa cuadrado. Pues nada. Estoy pulsando cuadrado y esto no va. No sé qué ha pasado, pero se habrá quedado pillado. Se habrá quedado pillado porque le estaba pegando con el cuadrado. No, es mi destino. Mío. Yo soy el profeta. Nunca lo fuiste. Acaba con esto de una vez. No. Matarte no me devolverá mi familia. He terminado. Y lo deja vivo. Nada es verdad. Todo está permitido. Y requiesca timpache. Lo deja vivo. Buen corazón y demás, ¿no? Pero, no sé. Yo lo hubiese matado. O sea, tiene mucho poder, ¿no? En cualquier momento podría intentar ir a por nosotros de nuevo y tal. No lo sé. En fin, yo me lo hubiese cargado. No por mi familia ni por nada. O sea, porque ha sido malo y punto. Y así actúa Ezio, ¿no? Bueno, perdónenme por el corte. Madre mía, pero me han llamado así de improviso. Reanudamos. Han sido diez minutillos. Así que nada. Se ha abierto una puerta en la boca del lobo. Ojo al dato. El título no es que esté muy bien. Pero bueno. La boca del lobo. O bueno. Sí. No lo sé. En fin. Este tío se está ahí lamentando. Y está. Bueno. No sé si estará flipando con la puerta o no. Pero bueno. El valor de Monterreo y Jenny suben. La verdad es que no sé cuánto más va a subir. Pero bueno. Vamos para adelante. Para adelante. Y. Madre mía. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y esto? ¿Esto qué es? O sea. ¿Esto en el año 1499 estaba? Esto lo veo yo muy futurista, ¿no? Un poquito, la verdad. ¿Dios? ¿Cómo que vamos a verlo? Ah, el fruto. Por cierto. Ya no me duele. La tripa. Del cuchillo atravesado. Pero bueno. Ojo. ¿Vol? Ahora mismo le está mirando a Ezio. Pero hace un momento estaba como mirando a otra persona. Tinia. Que eran otros dioses, creo. Júpiter. ¿Dioses? Romanos, además. Porque Júpiter es como Zeus en griego. Creo. No, o era el de la de atrás. No, ese era Marte. ¿Lol? Pero me está mirando a mí, ¿no? No entiendo nada de lo que me estás diciendo. Nuestras palabras no van dirigidas a ti. ¿De qué estás hablando? Aquí no hay nadie más. Júpiter, qué guapada. Escucho, escucho. Yo lo escucho, pero vamos, atentamente. Fijaos, aquí están los planetas. Hacemos de carne al hueso y nuestro hogar estaba intacto. Vosotros nos traicionasteis. A nosotros que os creamos. Ojo. Que os habíamos dado. Fijaos, esto es egipcio. Éramos fuertes. Vosotros erais muchos. Y ambos deseábamos la guerra. Ocupados en nuestras luchas terrenales, nos olvidamos de vigilar los cielos. Este es el sol, ¿no? No. Sí, sí, este es el sol y estos son los planetas. En ese momento debió terminar todo. Fijaos, madre mía, qué guapo. Pero nos hicimos a nuestra imagen. Os creamos para sobrevivir. Así que sobrevivisteis. Y nosotros también. Pero éramos muy pobres. Requirió sacrificio. Fuerza. Compasión. Pero lo reconstruimos todo. Y la vida volvió al mundo. Y desde entonces hemos procurado que esa tragedia no se repita. Ahora nos estamos muriendo. El tiempo va en contra nuestra. La verdad se ha convertido en mito y leyenda. Y nuestras obras se malinterpreta. Que mis palabras conserven el mensaje y sirvan para recordar nuestra pérdida. Pero que también traigan esperanza. Debes encontrar los otros templos. Otros templos. Con más frutos, ¿no? ¿Puede ser que haya ocho templos? Si salvas su obra. Tal vez el mundo se salve. Date prisa. El tiempo se agota. Protégete contra la cruz. Pues muchos son los que se interpondrán en tu camino. Protégete contra la cruz. ¿Cómo que la cruz? ¿La muerte? ¿O la iglesia? No entiendo lo de la cruz. Hemos entregado el mensaje. Ahora nos vamos de este mundo. Todos nosotros. No podemos hacer más. El resto está en tus manos. Desmond. ¿Qué? Desmond, flipas. ¿Quién es Desmond? No entiendo. Espera, por favor. Tengo muchas preguntas. Flipas. O sea. El profeta era Ezio. ¿Qué coño? Y ahí estamos nosotros, Desmond. Que estamos como despertando algo. El final. Final. O sea. Aquí ahora mismo. Dices tú. ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando aquí? Pero tranquilo. No es el final todavía. Simplemente un intermedio. Madre mía. O sea. ¿Quién era la que estaba hablando? Júpiter. O sea. Están. Júpiter, ¿no? ¿Y quién más? No, no me acuerdo de quién había dicho. En fin. ¿Qué está pasando aquí? Sean, quiero que Rebeca y tú embaléis todo el equipo que tenemos aquí y lo carguéis en el camión. Tú y yo nos encargaremos de los templarios. ¿Templarios? Solo era cuestión de tiempo que nos encontraron. Me sorprende que hayan tardado tanto. Vamos. ¡Wow! La hoja oculta. O sea. Que ya están aquí los templarios. Espérate, espérate. ¿Puedo investigar esto? Esto nunca lo he hecho. Nunca he investigado por aquí. Madre mía. Ahí están como recogiendo. Chaval. Que vienen los templarios. Vale, vale, vale. Tranquila. Tranquila. Vámonos. ¡Oh! Y tanto. Vale, emergencia. ¿Puedo subir por aquí? Vale. Espérate que me mato. Antes de tiempo. Mujer, ¿dónde estás? Vale, está por aquí. Qué guapada, o sea. ¡Ostras! ¿Quién es este? Creía que tendría que malgastar más hombres con usted. Gracias por ahorrarme el trabajo. ¿Qué quiere, Vidic? Que vuelva a casa. Le echamos mucho de menos. Aún tenemos que hacer muchas cosas juntos. No sueñe con ello, Warren. Ha vuelto a decepcionarme, señorita Steelman. Hace tiempo le salvé la vida. ¿Se acuerda? ¿Es así como me lo paga? Solo me salvó para seguir haciendo experimentos con la gente y destruyendo vidas. ¿Y todo para qué? Otra vez esa aburrida discusión. Le recuerdo que estuvo allí a mi lado durante todo el proceso. Le salvó la vida. Usted tiene las manos tan manchadas de sangre como yo. Tienes que detenerle. Guaya cara de loca. Vale, vale, vale. Pues nada. Venga, a la carga. Toma, chaval. El primero. En toda la oreja. Para que escuche bien. Venga, que tenías mucha cera, ¿no? Espérate. Este tiene dolores de espalda. ¿Quién más? ¿Quién más? Este nada. Este el corazón. Que un infarto. Venga, vámonos. Vámonos. Este el cuello. Que tiene tortícolis. Venga, más gente. Más gente. Eh. Ostras, chaval. Te relajas, ¿eh? Te relajas, amigo mío. Te duele la barriguita, ¿no? Pues te aguantas. Vamos tú, compañero. Me cago en todo. Tú. Oh, la chiquilla. No veas. Madre mía. Bueno. Perdonadme otra vez. Madre mía. Con los cortes. Que es que me jode un huevo, ¿eh? Me jode a mí. A mí me jode más que a vosotros. Porque vosotros es un segundo. En fin. Tú, compañero. Vamos a ver. Ahora, a puño. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Venga, venga, venga. ¿Quién me ataca? Bueno. Ahí está. Es que quería que me atacase. Vale. Este, el de mi izquierda, ¿está empana o no? Lo siguiente. O sea, este está diciendo. ¿Pero qué hago yo aquí? Espérate, espérate. Que ya se ha espabilado. Toma. Pilla. Madre mía. Me recuerda tanto a un arma que conocemos. Espérate. Vamos a probar si podemos. Sí, sí que podemos. Mira. Lo rajamos en plan extraño. Uno menos. Y. Toma. Este es mío. Luffy. Me cago en todo. Me cago en todo. Las tetas mandan. Da igual. En fin. Ojo, que se larga. Parece que solo quedamos usted y yo. Disfrute de su victoria, señor Miles. Es solo temporal. Lo que no sé es por qué no he entrado en la furgo y me lo he cargado. Tenemos que irnos. Por fin llegáis. Vamos a ver. Ahora me ha cambiado. Rápido. Desmond, debemos irnos. Ya tendrás otra ocasión, Desmond. Warren acabará llevándose su merecido. Te lo prometo. ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? Hay una cabaña al norte. Allí estaremos a salvo. Aunque sea poco tiempo. Tengo que analizar las grabaciones de la sesión y averiguar qué está pasando. ¿Y después qué? Allá vamos. Os tengo a todos conectados. Nos espera un largo viaje. Así que supongo que no os importará que juguemos un poco con el ánimos. Vale, pero antes tengo algunas preguntas. ¿Qué demonios era eso que había en la cripta? Lo que viste demuestra que mis temores estaban fundados. Los templarios no son ni de lejos la peor amenaza. Entonces, ¿es el Sol? ¿Y qué va a hacer? ¿Achicharrar la Tierra? Lo dudo, pero tampoco lo sé. Según ciertas teorías, el campo magnético terrestre se está debilitando. Una llamarada lo bastante fuerte podría causar una inversión de los polos magnéticos. Es todo teórico, pero si ocurriera, el planeta podría volverse geológicamente inestable. Muy inestable. Ya sé que todo esto parece pseudociencia, pero está claro que la gente de esa primera civilización sufrió una gran catástrofe. Y aquella mujer, Minerva, parece creer que va a volver a ocurrir. Minerva es la que se llama. Estamos jodidos. Pues sí. Estamos jodidos. Seguiremos mirando las grabaciones. Y tú dedícate a buscar en tus memorias. Quizás se nos haya pasado algo. Muy bien. Mejor será que empiecen. Y señores, esto es un juegazo. O sea, los detallitos aquí son lo que definen el juego. O sea, es lo que hacen que este juego sea un juegazo. No sé, palabras tengo para decir, pero no sé. La leche. Ahora vamos a volver al Animus. Como el viaje es tan largo, pues así nos ponemos una excusa para volver a jugar el juego completamente. Y hacer todo lo que no hemos hecho anteriormente. Como por ejemplo, los glifos. Que haré una especie de especial. Un vídeo aparte, ¿no? Un vídeo especial sobre ellos, ¿vale? Sobre todo los glifos y demás. Las ubicaciones, etc. El cual creo que estará muy, pero que muy bien. Por otra parte, me gustaría hacer también lo mismo, pero con lo que viene siendo... ¿Cómo se llama? No me sale la palabra. Me cago en panínido. Bueno, donde estaban los antepasados de Ezio, ¿no? Los antepasados asesinos. Lo que había que coger para desbloquear lo que viene siendo la armadura de Altair. Así que bueno, la leche, la leche, la musiquita y todo. O sea, es que me encanta. Lo pasamos porque no hay más nada. O sea, no vamos a estar ahí todo el rato. Y volvemos al Animus. Cargando, mira, acción completada. No sé si me dará punto porque este juego ya me lo he pasado. Eso sí, me lo he pasado en PC. Me lo he pasado con la PlayStation 3 pirata. Y me lo he pasado otra vez con la PlayStation 3 en normal, a seca. O sea, sin piratear ni nada. Y luego me lo estoy pasando otra vez ahora. Que bueno, se podría decir que ya prácticamente me lo he pasado. Pero bueno, en fin. Vamos a ver qué hacemos. Madre mía, el dineraco que tenemos. No sé cuánto habrá durado el vídeo. Creo que ahora mismo llevo una hora de gra... Una hora, una hora, ojo. Una hora y diez de grabación, una hora y cinco. Pero como he salido de más, pues supongo que llevaré cuarenta minutos a lo mejor. Siempre me equivoco cuando digo algún minuto, ¿no? Pero bueno, aquí ya no está nuestro amigo... Bueno, aquí no está nadie. Ah, no, sí, sí. ¿Y quién más hay aquí? O sea, Claudio Auditore. Vale, aquí está Mario. ¿No? ¿Y Mario dónde está? Bueno, bueno, bueno. Mario supuestamente nos acompañó a Roma. Supuestamente nosotros estamos en Roma. Simplemente que ahora estamos en sucesos anteriores. Por eso Leonardo da Vinci no está aquí. Porque ahora estamos en un recuerdo anterior para descubrir todo lo que nos falte. ¿Y qué es lo que nos falta? Diréis. Pues nos faltan muchas cosas. Lo he... Aquí veis el ADN. El cual vemos que 1459, que es cuando empezamos. Ojo al dato. Y es cuando nacimos a lo mejor. La verdad es que no lo sé con seguridad. Creo que sí. Creo que es cuando nacimos. Y ahora estamos en el 99. O sea, tenemos 40 años. Madre mía. En fin. Vemos aquí las diferentes secuencias. Las diferentes secuencias. Y supongo que las diferentes edades también habrá por aquí. Pero bueno. Plumas. Tenemos memoria secundaria. Vale. Vamos a ver. Tenemos aquí lo primero, que es secuencia 13. Que vemos ahí la fecha. Del 97 al 98. Bien. Secuencia 14. Benny, Vinci, Vinci. Bici, perdón. Eh, bicicleta. No, 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 no. Je. 1499, que esta era la última secuencia. Y ahora tenemos aquí atalayas que tendría que desbloquearlas todas. O subirlas. O subirme todas para sincronizarme en ellas. Lugares secretos que está completamente todo. Como veis. Que estuvieron muy guapas. Muy guapas. Refugio templario. Datos insuficientes para acceder, localizar memoria en el mundo. Eso no tengo ni idea de lo que es. Ah, vale. Refugio templario. Es verdad. Hay muchos refugios templarios. Pero eso no lo he probado todavía. Y no tengo. Ni me acuerdo. Ni lo sé. Creo que ni siquiera lo jugué. Ni siquiera, eh. Así que nada. Haré los refugios templarios. A lo mejor traigo un vídeo sobre ellos. Y aparte de eso. Pues las tumbadas de asesinos. Me gustaría traer un vídeo. No sé si ya está subido. A lo mejor se me ha ido la olla y ya lo subí. Pero creo que no lo he subido. Sí sé que lo he grabado. Pero no sé dónde está. No encuentro ese vídeo. Ni cómo se titula. Ni nada. En fin. Luego tenemos las plumas. Que hay 100. Deje que iba a hacer un vídeo de pillando todas las plumas. Haciendo recorrido y demás. Lo que pasa es que va a ser demasiado, demasiado complicado. Me llevaría muchísimo, pero muchísimo tiempo. Y creo que voy a pasar de ello. Palizas. Vale. Estos son tipos de palizas que hay que dar. Carrera también. Asesinatos. Son misiones secundarias. Como pone en el título. Correo. Y tesoros. Los tesoros son las típicas cajitas que abro, ¿no? Y consigo dinerito. Pues hay 330 y he pillado solo 96. No sé si intentaré pillar todos. Que lo dudo, la verdad. Así que, bueno. Eso sería todo. Y por lo demás, tenemos base de datos. Personas. Que aquí veis todas las personas que hay. Sociedad. Personas y objetivos. Con todo lo interesante. Entradas recientes. Lugares. Lugares secretos. Que es más o menos donde están. Pues lo que viene siendo las tumbas de los asesinos. Y también lo que me queda. Que sería esto. Que sería la base de estas templarias. Que la verdad es que no lo recuerdo. Pero tendrá la misma pinta que las tumbas asesinas. Así que será más o menos del mismo estilo. Creo, espero y deseo, la verdad. Así que, bueno. Documentos. Como veis aquí hay las páginas estas del códice. Que, bueno. Las podemos leer y estaría bien. Si queréis cortar y queréis abandonar ya el vídeo. Pues lo veo lógico si no os interesa esto. Pero si os interesa. Creo que es muy interesante leerlo. Yo lo leeré sin lugar a dudas. Porque es todo muy, muy interesante. Página 2. Aquí vemos que no hay ningún dato. Además, va a ser rápido. Porque hay muchas que simplemente no hay datos. Simplemente son dibujos, ¿no? De, de, de Altaír. Porque estos códices supuestamente son de Altaír, ¿no? Y cada cuatro páginas. Cada no sé cuántas páginas. Pues nos pone un poco de historia, ¿no? Aquí, por ejemplo, también. Que llegaron antes. No sé qué. Tal, tal. Preguntan, ¿no? Que se hacen. Pero que tampoco resuelven, ¿no? ¿Para qué? Para mantenernos nosotros también con un poco de hype. Y también pensativos. Lo cual está genial, ¿no? Además, bueno. Hay que poner... Vemos nombres que de momento gente que no conocemos. Pero si lo leéis, lo conoceréis como que puede ser la mujer, la hija o quien sea, ¿no? De alguien. Aquí seguimos leyendo. Seguimos leyendo por aquí. Esto ya es de Giovanni. Que me he ido para atrás. Estamos en la página 8. Madre mía. No sé por qué. A ver. Ahí está. Esto lo hemos leído. Página 9. Que me he ido para abajo sin querer. Y seguimos leyendo. Tal, tal, tal. Madre mía. Esta carta está bastante completita. Bien. Aquí, por ejemplo, no hay nada. Aquí lo que vemos es como una especie de dominación o algo así, ¿no? No lo sé muy bien. Pero bueno. En fin. Atis, Dioniso, Horus. Aquí diferentes dioses y personajes, ¿no? Página 12. No hay nada. Pero vemos que hay un triángulo, un círculo. Tiene que ser interesante, pero yo no sé lo que es. O sea, tiene que decir algo seguramente. Aquí vemos, pues, cuando pillé lo de la doble hoja oculta, ¿no? Como hacer que no perdamos el dedo al usarla. Pues aquí nos lo cuenta un poco y demás, ¿no? Todo eso está bastante, bastante interesante, la verdad. Así que nada. Continuamos. El hombre busca dominar todo aquello con lo que se topa. La verdad es que sí. Intentamos conocer todo aquello que desconocemos, ¿no? Supuestamente. Así que nada. Aquí vemos más datos. Ahí vemos, creo que es un mapa de una tierra que ahora mismo no recuerdo. Pero que visitaremos a lo largo de otros Assassin's Creed, creo. Así que bueno. Seguimos leyendo. Yo sé que esto puede ser un poco aburridito para el que no le interese. Y para mí incluso también es aburridito. Pero luego, cuando yo esté editando, lo leeré todo. Y la verdad es que habrá merecido la pena. Así que nada. Habla de un belloncino de oro. Podría estar relacionado con ambos. Tal, tal, tal. Aquí nos da muchas más cosillas, ¿no? Interesantes. Otra vez me voy para abajo. Y ya está, ¿no? No, ya está. No, todavía no. Creo que estábamos en la 20. Que no sé por qué me he ido. Sí, estábamos aquí en la 19. Ahora toca la 20. He estudiado las antiguas religiones. Tal, tal, tal. Además se ven que muchas religiones tienen muchas cosas en común. Está muy interesante, la verdad. Continuamos. Se pueden cultivar extractos de diversas, tal, tal. Esto a lo mejor es lo del veneno, ¿no? O algo así. No sé. No sé tampoco muy bien. Tampoco lo he leído completamente. Esto es lo del mapa, ¿no? Que hemos descubierto al principio de este vídeo. Página 23. Esto no sé muy bien lo que es. Pero será algo. Siempre es algo. O sea, eso es lo bueno de Assassin's Creed. Que parece que es una... Bueno, es una tontería. Pero en realidad no lo es. Esconde bastantes misterios y secretos y demás. 25. Aquí vemos esta chica. La cual es la novia o la amante o la mujer de Altair. Es lo único que conocemos de momento. Así que nada. Seguimos leyendo. Por cierto, ya que estamos aquí. Os preguntaría. Que seguramente también lo dejaré en la descripción. En la descripción no. Lo dejaré en los comentarios. Que qué queréis... Qué juego queréis que suba. Si a Assassin's Creed 1. O a Assassin's Creed la hermandad. Aquí vemos Eureka. Esto es... Pues... Descubrimiento de Leonardo, supongo. Y ya, pues... Las dos últimas páginas de este gran códice. Pues son esta 29. Y esta última. Que es la 30. Que pronto abandonaré este mundo. Que ya cuando se... Se está muriendo Altair. Y es lo último que escribe, ¿no? Así que, bueno. Muy interesante. Aquí vemos las cartas, ¿no? De... Ulberto Alberti. Que está ahí. Que se escuchan y demás. Y me parece que las otras estaban cerradas. Y seguirán cerradas. La verdad. Se podían escuchar. Y las escuchamos. Pero no recuerdo... Si se escucharon todas. Sí, sí, sí. Claro, sí. Todas estas se vieron. De Medici el Magnífico. Esta también. Que me acuerdo yo. Y esta ya estaba sellada. Correcto. Vale, vale, vale. Perfecto. Aquí vemos otra cosa muy importante. Que será que la traeré en... La traeré en vídeo. Que es la verdad. Como veis, no tengo ningún glifo. Y... Y es muy... Pero que muy... Pero que muy interesante. Haré... Supongo que haré dos partes. Hasta la mitad. O a lo mejor tres partes. No lo sé. Como lo vea. Y será muy interesante. La verdad. Así que nada. Además lo haré todo prácticamente en directo. Con cortes y demás. Así que bueno. Será muy interesante. La verdad. En serio. Si no sabéis qué es. Esperad a ese vídeo. Porque será la leche. Eso sí. Me va a llevar tiempo a hacerlo. Manual del usuario. Esto ya simplemente es la interfaz. Para hacer que... Que haya menos cosas en la pantalla. Etcétera. ¿No? Así que bueno. Una vez dicho todo esto. Lo único que me queda ya es despedirme. Despedirme de esta serie. Que finaliza aquí. Finaliza entre comillas. Porque como ya digo. No va a finalizar del todo. Simplemente. O sea. Finaliza aquí la historia. Pero tenemos que hacerlo de la verdad. Y quiero también hacer algunas criptas. Al menos las templarias. E intentar encontrar. Si es que no está ya el vídeo. Puesto en YouTube. De... De las tumbas. De las criptas asesinas. ¿No? Así que bueno. Aquí tenemos todas las armas compradas. Las que no están ahí. Es que las llevo puestas. Creo. Así que nada. No creo que haya bloqueado nada. En fin. Espero que os haya gustado. Como siempre. Otra serie más. Que terminamos. Aunque... Al igual que en Far Cry 4. Far Cry 4 es una serie que ya ha terminado. Nadie piensa a lo mejor que vaya a subir nada. Pero sí. Subiré algunas cosillas. Como... En plan misiones secundarias y demás. Ya lo dije. Creo al acabar. Pero bueno. Pues Assassin's Creed será más o menos lo mismo. Yo creo que a lo mejor subo algunas misiones secundarias. Y si no las subo. Lo que sí que voy a subir es la verdad. Y... Que son los glifos. Las ubicaciones y todo eso. Y algunas criptas si acaso. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. Que os haya gustado. Mucho. Esta aventura. Y nada. Gracias por acompañarme. Y hasta más ver. Adiós.